¿Qué tal YouTube? Les habla Jay Alex, bienvenidos a Pokémon Con Quest Episodio 80 Ya 80 episodios, ya va a alcanzar la serie Golden Sun como la más larga A ver, en el anterior episodio terminamos la historia de Yoshihiro Y ahora es el turno de retomar nuestro rumbo Y ahí era por la historia de Kunoichi Se llama Hora de la Batalla Muy bien, de 3 estrellas, creo que es la última de los ninjas No voy a leer esta introducción porque es la misma Dios mío En esta ocasión Kunoichi es la que empieza el diálogo discutiendo Pero bueno, no importa Creo que esta es la última de las historias de los ninjas Ya pasa la de Kotaro, ya pasa la de Nene, ya pasa la de Hanzo Queda esta última Menos mal ya está en rango 2 Kunoichi, al igual que Hanzo y Kotaro Bueno, 8 reinos Yo creo que ya podríamos comenzar Hay dos Pokémon esperándonos en Nyxthorn Podría ir sola Podría mandar a Kunichi sola a Nyxthorn Mira Dos Pokémon débiles a un ataque de tipo siniestro Eso va a ser pan comido Pues que miren Si comparamos la fuerza de Kunoichi contra la Es casi idéntica la fuerza de Kunoichi contra la fuerza de estas dos delegadas Pero ya, ya, pues ya Básicamente estas dos chicas O estos dos guerreros Ya valieron Un Weavile Contra lo que son un Un Ghastly y un ¿Y un qué? Un Ghastly y un Nitwik Esto va a ser más Un pan comido Muy bien Weavile ataca con ¡Tajombrío! ¡Tenga! ¡No! ¡Cuerpo llama se activó! ¡No importa! Ya sonada eres Adiós Bueno, te retiras, ¿cierto? Porque tiene dos sueños En el En el Hanzo No te voy a con Lenguatazo No me puede paralizar porque ya estoy quemado Aunque me reduce el ataque No es suficiente para quitarle la fuerza ¡Tajombrío! Y hacer que caiga el Ghastly ¡Hatsume! Ahí te vas ¡Muy rápido! Muy rápido Muy rápido Muy rápido Ha sido esto Ya comenzamos Que menos de dos minutos Menos de tres minutos Llevo el video Y ya empezamos Con Con un reino En nuestro poder Voy a preparar todo para la siguiente conquista Ya regreso Venga Por favor que sea suficiente Con ¡Tajombrío! ¡Critico! Dratini era nuestro Ramaru Muy bien Tú ayudanos un poco Gozita Regreso un poco Necesito que ver con ese Subat rápido Ataca Bueno No importa demasiado Se puso en rango Para confusión Muy bien Subat Adiós Conquista Conquista Bueno no Conquista no Reclutamiento de dos guerreros Entre ellos está Ramaru Uno de nuestros guerreros dorados más confiables Oh Evolucionó El pansear Ah Claro Porque le había puesto la La piedra a fuego antes Tenemos a un Simi Sear Vamos a cambiar ese movimiento De De pirotecnia que tenía Por un Por ojalá uno mucho mejor Me toca mirar que movimiento tendrá Entonces el Simi Sear Pellínculo perfecto Muy bien Ahora Yo creo que es el turno de Spectra Ya tengo varios guerreros Ataquemos Spectra Nuestra primera base sería El Weeval de Kunoichi Y otros cuatro guerreros más Pero es que el Weeval se acaba cuatro guerreros y seis De cinco Han Solo va a tardar un poquito más en caer Pero si jugamos bien nuestras cartas Lo podríamos reclutar Cinco contra cinco En Spectra Han Solo todavía tiene Spiriton Bueno Mientras sea nuestro enemigo Tendrá Tendremos que luchar con él Con el Spiriton ¿Qué le iba a infringir La llama dorada La llama morada esa Menos mal falló Probablemente le iba a infringir veneno Y el veneno no sirve O sea Contra los aceros no es Es imposible Hay uno Dos Ritwick en realidad Un Gasly El Spiriton de Hanzo Y un Duskull Al que le cae Parálisis Viene el Gasly Lenguetazo Bueno Al menos no me No me No me Paralizó Por segunda vez Ha fallado Tenga Confusión Para el Spiriton Esta va a ser Más sencilla Lo que creía Tengo suerte De que no me Hay envenenado Dos veces A ver Han sido Puros venenos No me No me No me Me ha aplicado Otros Bueno ¿A dónde Voy? Vamos a Usar Incineración Ah Calcinación Se llama El movimiento Es calcinación Trixter Actívate Por tres turnos Está disponible Esta habilidad Está hombrío Crítico en ambos Otsu eres nuestra Chiyomere Nuestra Me ha tocado sacrificar A un Pokémon Para el bien común Es Calcinación Ah Bueno A ver si es algo Pudiste Yotada Ehm Trixter Ya está activado Sí Entonces Por favor Un Pokémon Crítico Adiós Han Sobre el nuestro Solo quedan Estos Dos Un momento De su posición Van a atacar Con ascoas Ah Esto Me ataca Con ascoas También Pero son Lo que no saben Es que se han condenado Están en línea Para un ataque De tajumbrío Otra vez No mal Este Apenas va a ser El cuarto turno Si las estatuas No me tapan El rango Podría atacar Eficazmente Acabemos Acabemos Con esto Bueno Primero Cogemos La caja Y ahora Si Acabemos Con esto Tajo Mío A Un Se me queman Un crítico Me queman Con la habilidad Cuerpo Yama Y a Sonaga Es nuestro Hatsume Es nuestra Se acabó Conquistamos Espectra Fue más difícil De lo que esperaba Pero Bueno Lo logramos Recrutamos A los cinco Y a Hanso Por supuesto Con su Gengar Volverá con nosotros A ellos Los voy a llevar A espacios distintos Uno en Espectra Los otros Uno en Dragnor Dos en Dragnor Uno en Valora Y uno en Valora Bien Pausa Y ya regreso Para la siguiente Conquista Ahora Solo quedaría Empezar a Enfrentarnos A los dos A los otros Conrerenos Que quedan Entre ellos Avia Quiero Reclutar De primeras A A A A A Nene Esta perra Reclutó A Okuni Tendré que Reclutarla Más tarde Ahorita no Porque este combate Se conquista No da reclutamiento Bueno Este es uno De los campos Lo Ataya Bueno Había dicho Que Espectra Y Lucio Y Y Y Crisalia Son los más Jodidos Para combatir Pero este También es Es complicado Pues porque Uno inicia En el suelo Y el otro Y el otro Inicia En el cielo Dios mío Vamos a mandar A toda esa gente Bueno Claro Esto Anso No puede No puede Usar las rampas Así que Tendrá que Comerse Un garrón De gran flauta Mientras tanto Tendrá que Avanzar Hacia el otro Sector A la antigua Están Un Spiriton Un Un Ekans Dos Ekans En realidad El Krohut De Nene El Dos Venipid Uno El de Okuni Dios mío No hay Mada Fariedad Pensaba Que iba A encontrar Un vidrio O algún Otro Pokémon Pero no Parece Que restringir Los Las estrategias A hacer A hacer Un tipo Oh no Esquivar No Tío Bueno Acabamos Eso sí Con el Con el Spiriton Pero no Eso me deja Muy mal Parado Voy a usar Trickster Truant Para aumentar Mis críticos Ojalá que caiga Un crítico Bien Crítico Nene Adiós Voy a mandar A Simicier A Gengar Esperar Aca Y Gotita Acercate Porque me imagino Que vienen todos a A empezar A atacarme Por un lado Por el otro Uno de los dos Pidunekans Por un lado Un Banny Pidunekans Por el otro Dios Mira esto Se puede hacer Así Eh Voy a la sombra Adiós Okuni Te vas Eh Voy a estar esperando A los otros Aquí Y Confusión Adiós Te vas Molinari Poner Con esta caja Me imagino Que los otros Se van a quedar Ahí Porque Oh bueno No van a alcanzar A llegar Hasta donde Están El Eccans Y el Venipid Oh Picotos veneno Bien Otro Picotos veneno Y esta vez Bienvenen Vamos a ver Ataquemos Con Calcinación Adiós Venipid Morquillo Te vas Cusita Termina el trabajo Confusión Uy no La puta Madre Como así que Como así que No alcanzó Quitemos esta roca De aquí No se que estoy pensando No me voy a distraer Mientras grabo Ven acá El envenenamiento Está haciendo efecto Intimidación Se activa Picotos veneno No importa la caja O si Bueno Confusión Terminamos con esto Adiós Dos seconds Era tan débil El ataque Confusión No entiendo Muy bien Hemos hecho Que se retiraran A Viperia Otra vez Muy bien Muy bien Tendré que hacer Una pausa Antes de continuar Ya regreso Viperia Es el último paso Antes de reclutar A Nene Y a Kune Para eso voy a llegar Al mismo equipo Que Jugó en el anterior Ya tengo Un Drifloon Es difícil Conseguir Un Drifloon La verdad es que No sé Si había Una contraseña Oficial Que me permitiera Invocar A una manada De Drifloon Muy bien El V por la bandera Lucario Tú también A defender Gengar No Drifloon Drifloon Es muy debilucho Solo 6% De vinculo Y se ven Acá Prepárate Gengar Acá Simiciar Aquí ¿No? No Voy a mandarlo Al otro Al otro sitio Seguramente Viene un Ben Y pido Un World O El Vidril Este Hay un Vidril El Venipid De Okuni Ay Dios mío Pero porque no Viene el otro Venipid Un Subat El Progunk De Nene Otro Venipid Claro Seguramente Va a ir a correr La bandera Y un Ekans Mejor me alejo De ahí Porque si quiero Recrutar a todos No puedo Atacar a Okuni Con Con el Simicero Tengo que Dejarlo ser Confusión Hombre Adiós Ekans Sandayo Adiós Eres nuestro Gengar Vamos a hacer Nyun Jutsu Bola Sombra Toma Adiós Yubei Venganza Higua puta Feroral Muy bien Voy a esperar Un rato A que vengan Los demás O sea Seguramente Quedrán Atacar Algunos De los otros Seguramente El Crogun Quedrán Atacar Al Al Crogun Y el Venipid Quedrán Atacar Al Al Lucario Pero no Va a no poder Muy bien Voy a atacar Aca O no Como hago Bola Sombra Puta Quitate Voy a tener que esperar Un rato Más Ven Enseñar Ah Claro Porque El turno Este es el Quinto turno Ya Ya valió O sea Tengo que usar Si o si Esto A un Pokémon De tipo Fuego Para atacar A ese Maldito 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 Venipid Diez turnos Quedan Gengar Ve Ataca Con Bola Sombra Crítico Como no recibimos daño Con Gengar Es nuestro Ahora Confusión También Servió Un ataque De tipo Psíquico Adiós Moriquillo Eres nuestro Vamos avanzando Como el Glucario De tipo Cero No le Faltará Al Bermen Jamás Ya Vamos Llegando Ok Se restaura Un poco La salud Esto No va a ser Muy bueno Ven acá Voy a preparar La ofensiva Confusión Adiós Suat Seguro Es nuestro Como la bandera De una vez Solo queda El El Venipid De Okuni Solo 18 Punto De salud Hombre Aunque claro Se restaura La salud De la sombra Adiós Venipid Okuni Eres nuestra Solo queda Coger las banderas Las banderas La bandera Y las cajas Ahora es fera Vamos a arrasarnos El turno Porque ya se acabo Esto Solo falta Coger esta bandera Y la bandera 3 Esta bandera Esta caja Y la bandera 3 Se acabo Salimos victoriosos Y recordamos A los dos Guerreros Especiales Dos guerreras Doradas Nene Y Okuni No va a ser 18% Ya con el Golbat Ya tengo Un Crobat Pero eso Lo conseguí Osea Un guerrero Normal Ya tenía Crobat Esto Pero porque Lo grandeé Muchisimo 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 Todo se van a Ya que es el único Espacio que queda Muy bien Antes de continuar Voy a descansar Ya que se me Chetaron Bueno No se chetaron Demasiado Vamos a atacar Crackspur Se han hecho Más fuertes En cierta medida Pero no creo Que se han Chetado Demasiado Vamos a atacar Crackspur Primera etapa Antes de Terminar con Esta aventura A ver Que venga ya Es que ya Tenemos Más de 170% La fuerza Que tiene Kotaro 1787.2030 Siempre La idea Es que Pulses el botón Con un Pokémon Que no sea débil Al tipo Roca O que lo resista Porque si no Digamos Si Si jugabas Contra otra Persona En modo CWF Te Podría Joder Usando El El Ken Las rocas En tu Contra Esta Un Deino Un Sandal Un Ponyard Un Subat Dos Subat En realidad Y un Skorupi Los Subat Se van Con Los Subat El Skorupi Se van Con Ataques De Tipo Psíquico Este Sandal Podría Erse Con Cualquier Cosa Vamos A Zarrally Potenciar Con Mío Digneo Adiós Sandal Yo Si Te Vas A Ver Elevación Para Tan Hombrío Adiós Subat Genba Te Vas No Es Suficiente Voy a usar Ningutsu Bola Sombra ¿Por qué No Pegas Crítico Ay Dios Mío Estabilidad De Los Huevos Tengo que Acabar Rápido Con Este Dino Si No Nos Va Seguir Jodiendo Me Fue Crítico A Mí Ay No No Puta Pero Pero Al menos Tú Jódete 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 Hijo Puta Dios Si 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 Lanza I De Puedes hacer Power Brace Había fabricado para Para facilitarme esto Pero no, ¿de qué valió? Adiós Camino, no sé que te vas Qué puta mierda Se rompe un objeto tan valioso como los Power Braces No importa Hemos rec... ¡Oh! ¡Al fin! ¡Ya es hora! Desde hace rato vería que Nene se transformara ¡Uff! Criterio Tienes que haber registrado a todos los Pokémon de tipo Veneno Que hay en este juego En la galería También está evolucionando Golbat ¡Por fin! ¡Un Krobat! Un Krobat para Nene ¡También! ¡A que no! ¡Uff! Bien con lo perfecto confirmado Antes de la última batalla A descansar un rato No sé, pero me sé que ando dormido Algo así Solo queda la última batalla Solo queda la última batalla En Yaxa Contra el Gotaro Ya tengo Espera A esta gente va a mandar a Crackspool A uno de ellos Lastimosamente Ese Gotito no puede ayudarnos más Vamos a ver cómo nos va Atacamos Atacamos Yaxa Con casi dos mil de fuerza Kunoichi Nene Hanzo Ramaru Y Okuni Ya están en rango 2 Solo falta coger Bueno, ya no lo puedo utilizar Pero Kotaro Es el último Al que Hay que vencer y a reclutar A veces no considero Una batea vencida Si no recluto Al titular de la armada Por eso llevo A Pokémon Fuertes Hay un Un Scraggy Un Zanda De los dos Creo que vi Un Weary Lapid Si, dos Sandals Efectivamente El Deino de Kotaro Y por último Un Ponyard El Ponyard Puede ser atacado Con un ataque De tipo De tipo fuego Voy a usar Adrenalina Para ver si puedo acabar Con este Sandal Y hacerle un buen daño A este Scraggy Adiós Hijo de puta Yo si eres nuestra Eferogral Por supuesto Adiós Scraggy Genar Es nuestro Genan Volcarona Danza Aignada Adiós Ponyard Muy bien Oh no Esta habilidad Otra vez Chupenme la Probamos el nuevo movimiento Veneno X KITIKO Wow Que KITIKASO Volcarona No es suficiente Voy a usar Kabuki Danza Kabuki Se aumenta temporalmente La energía Y temporalmente El ataque Danza Ignea Toma Adiós World Apeed Madoka Es nuestra Queda ese Sandal ahí El alcance De rayo hielo Es suficiente Adiós Sandal Zuru Era nuestra Aunque ya no los podemos usar Se acabó la historia Muy bien Conquistados los ocho reinos Del este De Ransei Y como esta es la última historia De los ninjas No voy a tener que preocuparme Por ellos jamás Kotaro ya está en nivel En rango 2 Con su suor Y todo Todos los ninjas O sea Los cuatro ninjas Involucrados en estas historias Ya están en rango 2 Al igual que Ramaru Y Okuni Todos a Crackspur Kuno Ichibense Y decide irse Parece que Bueno No importa Y así el Conflicto ninja Termina Ha terminado Kuno Ichi Fue la vencedora Y desde ahí Los ninjas de Ransei Empezaron a adoptar Una Mayor Una Una racha Más Juguet Bueno no No entendí eso Una actitud Más juguetona Por así decirlo Playful Ya se acabó Esta historia Se acabaron Las historias De los ninjas A enfocarnos En la siguiente Entonces No me lo puedo creer No hemos desbloqueado Nada La siguiente La siguiente Es la de Kanetsugu Dios Otra vez Guerra de los jóvenes Pero no importa Hay que continuar Por ahora no es más Suscríbanse Síganme en Twitter Tienenle que la página De Facebook Tienenle que Si es justo Fueron Si desean Y nos veremos después Gracias See you Nara ¡ Uau! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!